La respuesta a volver a hacerlo, y volver a hacerlo, y volver a hacerlo hasta que nos den una solución, que la solución en algún momento va a tener que estar. Sí estaría bueno cuando se haga en Bahía, creo que el 20 me estaban comentando, sumarnos a Bahía, ir hasta Bahía, porque si no nos unimos, nosotros somos poquitos, en Bahía también, o sea, hay que unirnos todos y hacer fuerza entre todos, si no no vamos a lograr ninguna solución.